¿Qué es el concurso de Pesca? Así como decís, justo coincidimos con un fin de semana largo, esperamos una gran convocatoria, no solamente de pescadores, donde esperamos superar la barrera de las 300 embarcaciones y 320, o sea, realmente esperamos batir el récord de embarcaciones. Casi mil pescadores haciendo números. Sí, sí, y más también, realmente estamos con mucha ilusión de que el clima nos acompañe y más allá de eso, la gente también está muy entusiasmada con esta edición. Y bueno, son muchos los factores que se dan como para que sea un gran evento, el tema del fin de semana largo, y en marco del bicentenario también van a haber, como es, van a haber eventos representativos también con la fecha. Así que bueno, todo el pueblo y tus amigos se va a volcar al evento y a su vez la gente de alrededores y bueno, distintos puntos de la provincia y del país que van a estar en nuestra ciudad en esta fecha. En materia de servicios, de alojamiento, gastronomía, excursiones, ¿cómo está preparada la localidad? Y bueno, como cada evento que tenemos, siempre contamos con una amplia oferta hotelera y bueno, ya por suerte las reservas están ya en un 70% en lo que son reservas. Así que realmente están todos preparados, esperan la fecha de la pesca ya para poder trabajar y brindarle un buen servicio al pescador, a sus familias y bueno, todos los visitantes que llegan para la fecha. Hay que decir también que además de lo que va a ser el concurso de pesca deportiva y tu Zangó, tienes otras atracciones como para toda la familia. Totalmente, o sea, para muchos van exclusivamente por el evento deportivo que es la pesca, pero bueno, nosotros hacemos hincapié justamente en que lleven a sus familias o por ahí, bueno, el que va solamente a disfrutar del evento pueda disfrutar de otros atractivos. Tenemos, bueno, tenemos el río, tenemos los esteros de Liberá, la represa de Asiretá y tantos lugares culturales como el Museo del Campo, el Museo Antropológico, o sea, tenemos una amplia oferta turística para ofrecer, así que bueno, la pesca más que nada es una excusa, digamos, para los visitantes que quieran llegar a la fecha. Para aquella familia, aquellos pescadores que quieran ampliar esta información, ¿cuáles son los teléfonos de contacto o un Facebook, una página web? Sí, los que quieran más información o seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, Secretaría de Turismo, o a través de Ituzangó, Vení, Viví y Volvé, en Instagram también, y o si no, los teléfonos de la oficina, que son el 03786 420 455. ¿Va a haber refuerzo en la parte de información turística, imagínate? Sí, totalmente, o sea, la oficina está abierta hasta altas horas de la tarde, así que justamente para asesorar a los visitantes y los pescadores que llegan. Hay un dato, Marcos, que es muy importante, estamos muy cerca de posadas, somos también, porque hay que decirlo, somos pasos obligados por ahí a las cataratas y vamos por ruta 12, así que esto es muy importante teniendo en cuenta este receso invernal. Totalmente, no, por eso es la gran afluencia de turistas también que recibimos, mucha gente del noroeste o del centro del país que pasa por Ituzangó, rumbo a Iguazú. La verdad que recibimos mucho tipo de visitante que está de paso, así que bueno, la verdad que durante todo el año recibimos ese tipo de visitante, ya que Iguazú es un destino internacional que recibe mucha gente, así que nosotros estamos estratégicamente ubicados por suerte. Y bueno, para todo lo que se viene también en un futuro realmente con el corredor norte, la verdad que estamos muy bien ubicados, digamos, y bueno, estamos a la altura como para recibir a todos los turistas. Bueno, muchas gracias. A ustedes.